Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Agustín Villa, mejor conocido como Cala, soy el cantante del grupo Rotos Ocultos, me encuentro aquí con mi compañero Arturo Ibarra, y bueno, gracias por la entrevista, gratuito, y ahí les va. Pues Rotos Ocultos nace en los ochentas, en esta oleada que vino a ser lo que más importante ha dejado el género de rock en español, ahí nacen los Rotos Ocultos con todo lo que da el bagaje de rock en tu idioma, de estas compañías que apoyaron a la música que realmente se ha quedado después de ya casi treinta años, ¿no? Tenemos diez álbums o once, la verdad es que no lo recuerdo bien, pero pues somos uno de los pilares de la música mexicana en el rock, tenemos cerca de ochenta composiciones, de las cuales la gente conoce, yo creo que popularmente una decena, y pues estamos contentos porque estamos a punto de editar un nuevo material. Ella es tan joven, tiene solo dieciséis, es tan hermosa, pero no es feliz. Ah, obviamente la constancia, yo creo que la constancia y el amor a lo que hacemos, somos cinco amigos que empezaron haciendo lo que les gustaba hacer en una cochera, y que de alguna manera siempre decidimos hacer música original, y yo creo que esa fue la diferencia que marcó la pauta entre, este, dejar un legado musical y, este, o hacer música de otra gente, ¿no? Como ya ves que hay miles de bandas de covers. Es un grupo que tanto le puede gustar al papá como al hijo, ¿no? Y eso te marca de alguna manera que, que ha trascendido generaciones y que se ha pasado de mano en mano, ¿no? Yo creo que la música que tanto le gustó a Cala como a mí era música que, que descubrimos, quizá porque lo oían nuestros hermanos mayores, o porque la descubrimos escarbando, escudriñando. Yo creo que Roses Ocultos es un grupo que tiene esa característica, quien lo descubre, que no es un grupo que está en el radio, o no es un grupo que está en la, en boga de todos, pero una vez que escuchas la música te atrapa, y de tal manera que pues se la pasas a, a la generación que viene, ¿no? Y creo que eso es importante para la banda, porque ver familias reunidas en una época donde la familia se ha disgregado, también es importante, ¿no? Para, para un grupo trascender a, a esa fibra íntima que es la familia, que es la célula y más importante de una sociedad, ¿no? Es cruel el rechazo, es más cruel el esperar, nena comprende, siempre es tiempo de cambiar. Pues yo creo que, que esta cuestión es una cuestión vocacional, ¿no? Cuando tú eres músico o artista, no es algo temporal, no es algo de moda, ¿no? Quien es escritor muere escribiendo, quien es músico morirá tocando, quien es pintor morirá pintando, ¿no? Entonces es lo que hace la diferencia entre un artista y el artista con H, ¿no? Porque últimamente se han puesto de moda estos concursos, estos reality donde te promueven y te hacen famoso en tres meses, y terminándose eso pues se desbarata o se desaparece el artista, ¿no? Yo creo que el artista real surge de las calles, surge de, de vocación, nunca hicimos la música porque buscábamos un, un modus vivendis, la fama o un dinero, sino que era una manera de expresarnos, ¿no? Yo creo que el arte que surge de la imitación o de la clonación no es arte, ¿no? Y es, el Rosso Culto es un grupo que surgió, pues sí, siempre robas ideas de otras bandas o tienes influencias, pero nunca con esa característica de que ahora voy a ser el nuevo Police, o ahora voy a ser el nuevo The Cure, ¿no? O ahora voy a ser el nuevo, no sé, grupo británico que está de moda, ¿no? El DVD CD que está por salir, ya lo tuvimos que estando hasta un año y medio, lo hicimos en 5.1, que es muy buen sonido, es muy buena imagen en alta definición y saldrá a más tardar en marzo, es una promesa para los fans y es el DVD que marca de alguna manera como la conclusión, la cronología de lo mejor de Rosso Cultos plasmado en un DVD que creo que lo más importante no es oír a Kala, sino ver a Kala en vivo, ¿no? Y ver a los Rosso Cultos en vivo, ¿qué es lo que tiene este DVD, no? Y espérenlo y el año que entra, pues estaremos haciendo música inédita, yo creo que Kala tiene ahí en el tintero cosas, tengo cosas en el tintero, nomás es cuestión de que nos juntemos y coincidamos nuevamente para hacer lo que sabemos hacer mejor. ¡Hey, hey, hey, chamacos rockeros! ¿Cómo están? Nosotros somos los Rosso Cultos, Arturo Kala, y aquí estamos en el gratuito. Gracias por conectarte y no te olvides que lo mejor está por suceder aquí. Bye.